Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, seguimos transmitiendo desde Teotihuacan, aquí en la calzada de los muertos. Hay una conexión bastante fuerte, bastante energía, hoy en el portal 8.8. Y bueno, la intención fue venir a conectar en esta zona arqueológica, que es un ícono de nuestro querido país, México. Como sabemos, las pirámides de Egipto y las pirámides de México, en específico las pirámides de Teotihuacan, están alineadas, están en el mismo eje. Y se sabe que las pirámides tienen una alineación también con el cinturón de Orión. Y a su vez, el día de hoy en el portal 8.8, hay una alineación también con la estrella Sirio de las pléyades. Sirio es el sol central de nuestra galaxia. Entonces, básicamente es por eso que hoy se da ese portal, por esa alineación. Por la alineación, por la alineación del sol central sirio, el cinturón de Orión. Y en este caso, pues estamos alineados aquí, en esta hermosa localidad de Teotihuacan, en las pirámides de Teotihuacan. Entonces, se dan cuenta del poder y la energía que hay el día de hoy, aquí en este maravilloso lugar. Es una energía impresionante. Es por eso que el día de hoy me decidí a venir aquí, a conectar, a cargarme de energías, en este hermoso y maravilloso lugar. Para recibir y conectar con el portal 8.8. Por otro lado, sabemos que el portal 8.8 tiene un gran significado en cuestiones numerológicas. El número 8 en la numerología representa todo lo que se relaciona a la prosperidad, a la abundancia. Y bueno, tiene muchos significados. Y por otro lado, la sumatoria de esta fecha, que es el 8 del 8 del 2022, nos da un resultado maestro, de un número maestro más bien, que representa el amor, el amor universal. Ese número representa una conexión total con el todo, con el universo, y es muy significativo. Entonces, por eso este número, este portal es verdaderamente importante, porque el significado del número 8 significa la abundancia, la prosperidad. Y por otro lado, les comentaba que es el símbolo del infinito. En este portal es importante el cerrar ciclos. Sí, es un portal en donde debemos de cerrar ciclos, que tenemos ahí pendientes, que tenemos ahí estancados y que no nos hemos animado a cerrar. Entonces, este portal va a estar abierto. A partir de hoy se abrió este portal y tengo entendido que este portal va a durar alrededor de hasta el día 16 de este mes. Entonces, para que quienes tengan la oportunidad de seguir conectando con este portal, se recomienda que hagan una conexión, una meditación, en los horarios de 8 de la mañana con 8 minutos, o 8 de la tarde con 8 minutos, para que puedan seguir conectando con este portal. Entonces, la apertura de este portal dura aproximadamente, es una semana, son 8 días. Entonces, en esos 8 días tenemos la oportunidad de seguir conectando. Es momento de pedir abundancia, prosperidad, de manifestar todo lo que queremos, no sólo en el plano espiritual, sino en el plano material, en el plano físico, en el plano mental. Este portal nos permite hacer esa conexión íntegra de todos los planos. Sí, podemos conectar en todos los planos y manifestar. Así que si nosotros queremos manifestar algo, debemos de pensar en algo específico y de esa manera vamos a conectar. También es importante que si queremos hacer algún ritual con un incienso o con una vela, intencionemos este incienso o esta vela para que se manifieste nuestro deseo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? Así que bueno, les recomiendo todavía, quienes no tengan o no hayan tenido oportunidad de conectar el día de hoy a las 8 de la mañana, todavía lo pueden hacer a las 8 de la noche. Sí, o bien en los próximos 8 días, para que todo se manifieste. Recuerden que es una alineación muy interesante. Ese es el acontecimiento importante y por eso tanto mencionado este portal 8.8. Así que bueno, un gusto, un placer compartir con ustedes. Y bueno, estén pendientes de nuestras publicaciones, de nuestras transmisiones. Estaré compartiendo diferentes lugares como este, en donde pues también es importante que conozcan nuestra cultura, que conozcan nuestras raíces. Así que pues muchas gracias, gracias a todos por su atención y seguimos explorando aquí esta zona arqueológica.